Arriba de ciento veinte te voy por la carretera Voy a alta velocidad porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Se oponen sus familiares aunque no sean mi pariente Que rompan las relaciones que no soy hombre decente Que soy casado y borracho Le dicen pa' que me deje Te dicen que se fingir que así engaño a las mujeres Por eso hay que demostrarlo De que te quiero y me quieren Para que paren el cuento Tendrán que ver que te lleven Arriba de ciento veinte te voy por la carretera Voy a alta velocidad porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Ahí quedó Arriba de ciento veinte Te digo Y Y Y Y Y Y Y